El hombre más rico que ha existido en la historia de la humanidad no es Jeff Bezos, Elon Musk o Bill Gates. Su nombre fue Mansa Musa y fue el emperador del antiguo imperio de Bali. Su fortuna fue tan inmensa que es considerado el hombre más rico que jamás haya existido, su fortuna calculada a dinero actual asciende alrededor de 400 mil millones de dólares. Su nombre era Musa Keita y cuando accedió al trono se convirtió en Mansa, palabra que significa rey. La fortuna de este gobernante se basó en el comercio de oro y sal, pero su reputación y fama fue gracias a su generosidad fuera de su propio país. La religión de este generoso gobernante era musulmana y para los musulmanes la peregrinación a la Meca es un acto de devoción que deben realizar por lo menos una vez en la vida. Como buen musulmán, Mansa Musa inició su peregrinación a la Meca en 1324 y este evento quedó consignado en una gran variedad de fuentes que documentan este peregrinaje como diarios, relatos orales e historias. Su caravana era tan numerosa que quedó registrada como uno de los más grandes e imponentes peregrinajes de la época. 60 mil hombres y 12 mil mujeres hacían parte de esta procesión, cada uno de ellos, según las crónicas, portaban barras de oro y estaban vestidos finamente en los más hermosos trajes. Como si no fuera poco, esta comitiva era acompañada por 80 camellos que cargaban cada uno más de 100 kilos de oro en polvo. Durante su camino, Musa regaló oro a todas las personas que se encontraban en el trayecto de la caravana. Sus donaciones eran tan generosas que devastaron la economía de la región. Gracias a sus regalos en oro, este metal se devaluó durante los siguientes 10 años. Y como consecuencia de esto se generó una hiperinflación de los bienes. Mansa Musa, al ver el desastre económico en la región causada por sus regalos, tomó la decisión de tomar prestado todo el oro que existía en el Cairo a un elevado interés. Este caso fue único, pues fue y ha sido la única vez que un solo hombre ha controlado el precio del oro en el Mediterráneo. Mansa Musa pasó a la historia no solo como el hombre más rico, sino como el más generoso. Según la religión musulmana, todos sus fieles deben repartir su riqueza entre los más desafortunados. Premisa que este generoso rey realizó en su totalidad. Además, dentro de su mandato, Mansa Musa construyó miles de mezquitas, creó fuertes y sólidas rutas comerciales de suma importancia y fue una figura clave del surgir económico de esa región del planeta. Mansa Musa Mansa Musa